Amigos y amigas de 4T, México. Les traigo una noticia de última hora que no pueden dejar de conocer. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema del discurso antimigrante en la conferencia mañanera reciente, y aquí les traigo todos los detalles. Durante su intervención, el presidente López Obrador se refirió al discurso antimigrante adoptado por algunos republicanos en Estados Unidos, incluyendo el entonces aspirante a la presidencia, Donald Trump. El mandatario mexicano destacó la importancia de la integración económica y social entre México y Estados Unidos, resaltando la necesidad de mantener una buena vecindad. El presidente López Obrador enfatizó que la migración es un fenómeno natural y que debe ser abordado desde una perspectiva humanitaria y de respeto a los derechos humanos. Destacó el valor y las contribuciones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, reconociendo su esfuerzo y dedicación para mejorar sus vidas y apoyar a sus familias. Además, el presidente López Obrador hizo énfasis en la importancia de fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos para abordar los desafíos comunes, como la seguridad, el combate al narcotráfico y la generación de empleo. Destacó que la relación entre ambos países debe basarse en el respeto mutuo y la colaboración constructiva. Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera porque es fundamental la integración económica, social. es indispensable la buena vecindad. Imagínese cerrar la frontera un día. lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones. Un día. El discurso antimigrante ha generado preocupación en la comunidad mexicana y en los defensores de los derechos de los migrantes. El presidente López Obrador reafirmó su compromiso de proteger y apoyar a los mexicanos en el extranjero, así como de promover una migración segura, ordenada y regular. Esta intervención del presidente López Obrador demuestra su postura clara y firme en defensa de los derechos de los migrantes y en favor de una relación constructiva entre México y Estados Unidos. Su enfoque humanitario y su llamado a la cooperación son fundamentales para enfrentar los retos que ambos países comparten. Recuerden estar al tanto de todas las noticias y eventos políticos más importantes siguiendo nuestro canal 4T, México. Hasta la próxima, amigas y amigos, y no olviden darle me gusta y seguir nuestro canal y compartir.